Sí, la verdad es que el primer llamado es a la participación. Yo creo que eso tiene que ser fundamental en esta elección de constituyentes para poder tener mayor, digamos, representación o legitimidad en este proceso. Además tiene que ver con que, por primera vez, después de muchos años de reclamo, de muchos años demandando por la participación política, se permite estar en un espacio de tomas de decisiones a los pueblos originarios y también a las mujeres. Y hemos asumido ese rol con mucha fuerza, con mucha convicción, de que las cosas pueden cambiar. Necesitamos cambios, cambios que sean profundos. Hay gente que uno lo conoce y hay otros que no lo conocen, pero lo que sí les quiero decir es que es un trabajo colectivo y nosotros, en el caso mío, voy a ser una voz de la gente representando las demandas que tengan en este espacio, teniendo en consideración todo lo que ya mencioné. Van a encontrar una persona que por primera vez también está en un espacio de elección, tal como lo mencionaba la compañera anteriormente. No vengo de partidos políticos porque también estamos cansados de que sean los partidos políticos de quienes nos representen. Por otra parte, también creo que es tremendamente importante señalarles de que conozco las realidades, me he dado el tiempo, a pesar de los pocos recursos con los cuales hemos contado, me he dado el tiempo, no solamente en el proceso de candidatura, sino con anterioridad de recorrer y de conversar con la gente en los diferentes espacios, ya sean a nivel urbano como también rural, para poder representar o hablar con más fuerza respecto de la situación que está ocurriendo y he tenido un muy buen recibimiento por parte de la gente y eso se agradece muchísimo. Estuve en la quinta región, ahora estoy en la región metropolitana, estuve recientemente, hace muy poquitos días, conversando con las LAMIEN, con los LAMIEN que están en ese lugar, viviendo. Los tuve también, estuvimos conversando largamente, espacios de mucha confianza, de mucha fraternidad, insisto en representar ideas, en representar con fuerza nuestras demandas que están como pueblos originarios, que tienen que ver con los derechos colectivos, con derechos territoriales, con derechos políticos, derechos culturales, derechos económicos, y en general todo lo que se nos ha quitado durante este tiempo también, y por eso no solamente el llamado es a la participación respecto de las personas que pueden votar por nosotros o por nosotras, sino también el llamado a la participación de las personas que no sean pertenecientes a pueblos originarios y que tengan la posibilidad de votar por candidaturas que vayan en el mismo camino y que busquen de que esta sociedad sea mucho más mejor a la cual tenemos hoy día, porque insisto, queremos cambio profundo, pero lo queremos hacer entre todas y entre todos, donde la participación tiene que demostrarse no solamente en el momento, como decía, de elección o de candidaturas en sí, cuando uno se ande candidateando, sino también durante, especialmente la participación debe estar durante el proceso de discusión de esta nueva Constitución. También insistir en que es una votación a nivel nacional y quienes lleguen o lleguemos a la Convención Constitucional tenemos que representar tanto al campo como a la ciudad y en eso andamos y tenemos la fortuna también de hacernos acompañar por gente de diferentes sectores, no solamente, también como les mencionabas tú, también tenemos participación del mundo sindical, del mundo laboral, tanto de lo público como de lo privado, que están en diferentes áreas, también en el área de educación, en el área de la agricultura, gente que ha participado en el proceso de reivindicación de derechos territoriales, gente que está como en los diferentes aspectos de la vida, esa gente que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde y que tiene muchas preocupaciones, la cual está pasando hoy en día y también la pandemia, bueno, nos dejó descubierto ese país que nos mostraban de que no era tal, que en la primera semana ya se estaban haciendo hoyas comunes y no solamente representar los pueblos originarios, sino nosotros también hablamos de la dignidad de los pueblos, los pueblos necesitamos dignidad, los pueblos originarios y los pueblos en general necesitamos que esa dignidad que se nos ha robado por tanto tiempo se nos devuelva y para eso es necesaria nuestra participación y no solamente las candidaturas, sino que estemos todos ahí presentes durante la redacción de esta nueva constitución.